Las convicciones humanistas de los cubanos se ratifican al dar muestras de apoyo a la liberación de Lula. Las rúbricas de todo un pueblo son la constancia del reclamo. Los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en acto político este martes reclamaron la liberación inmediata del expresidente de Brasil, José Ignacio Lula da Silva. Asimismo, se condenó la estrategia del imperialismo con la complicidad de la derecha regional para desacreditar a los líderes progresistas. También se rechazó las medidas del presidente Jair Bolsonaro contra el pueblo de Brasil y sus declaraciones hostiles hacia Cuba y la colaboración médica de la Isla Mayor de las Antillas. Las rúbricas repudian la injusticia y son testimonio de la actitud de los cubanos para apoyar a la campaña internacional para la anulación de los juicios en contra del líder de los trabajadores de Brasil. Una vez culminado el proceso de recogidas de firmas, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ICAP recibirá los documentos con las rúbricas para entregarlos a la delegación brasileña, que asistirá al encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo, convocado para celebrarse del 1 al 3 de noviembre próximo en La Habana. Evelix Cetamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.